Parece que después de haber escuchado a todos los ponentes que nos han precedido, sobran los motivos para justificar la utilización de drones en cualquiera de los sectores. Creo que hay un denominador común a todos ellos, que es la necesidad de tener información para tomar decisiones estratégicas, que además nos den un valor añadido. Por sí mismo un dron estamos viendo que difícilmente puede tener un uso más allá del transporte de un sensor que justifique la respuesta a tener. Dicho esto, necesitamos un sensor que al final lo que nos va a dar es una herramienta que mezclando tanto la plataforma como el sensor tengamos un sistema de captura masiva de datos que nos permita medir de una forma cuantificable datos de cualquier temática aplicable a cualquier sector siempre teniendo en cuenta que esos datos deben estar en un lugar determinado y referidos a un momento determinado. La georreferenciación, el factor temporal creo que es fundamental. No nos sirve de nada llegar a un rescate de salvamento marítimo dos días tarde ni buscarlos en el lugar equivocado. Pero estamos hablando de información, no queremos hablar de datos. Nosotros definimos y discernimos entre información y datos y decimos que información no es otra cosa que un conjunto de datos clasificados y ordenados de forma que puedan ser utilizables y entendibles por el usuario final. Para todo esto representamos en pantalla un procedimiento que puede servir de esquema para el trabajo en general. Como bien ha dicho Néstor, lo primero de todo es definir una misión. Si no sabemos qué vamos a hacer ni a qué tenemos que dar respuesta, estamos seguramente perdiendo el tiempo. Para ordenar, ya sabemos con la definición del sensor, ya sabemos qué temática de datos son los que vamos a requerir y necesitamos un procedimiento. Este procedimiento lo que nos va a facilitar es clasificar y ordenar los datos de forma que luego sean utilizables por nosotros. Una vez tengamos claros absolutamente el sensor y el procedimiento, tendremos que ahora sí utilizar una herramienta, una plataforma, que será el propio drone. Igualmente, para el análisis, para hacer esos datos entendibles, después de haberlos preparado para poderlos procesar, necesitaremos un software que nos va a dar esa capacidad de análisis, que luego posteriormente, y no menos importante por estar al final, nos va a permitir visualizar esos datos de una forma entendible sin tener que ser necesariamente unos expertos en la materia. Haciendo una especie de símil con la economía circular, Big Data y drones, que yo creo que son tres de las palabras de moda que si no las nombras en una conversación, pues parece que no eres nada, ¿no? Tratamos de representar en este diagrama todos los agentes que intervienen en el proceso que hemos definido. Evidentemente, la necesidad de resolver un problema nos va a dar la posibilidad de representarlo geográficamente, para eso tenemos que tener en cuenta que los drones tienen unos sistemas de navegación propios, unos autopilotos, unas brújulas, unos maquetómetros, que nos van a limitar la integración de los sensores que realmente van a ser los que capturen el dato temático. Estos sensores, una de las limitaciones que estamos viendo que tienen, que parece que no tanta, ¿no, Jacob? Es la transmisión de datos en tiempo real. Dependiendo del flujo y la distancia, podemos tener un problema más o menos serio si no conocemos a Jacob. Igualmente, podemos almacenar esos datos de forma que con un software especializado los podamos posprocesar y tener luego opción a tener el valor añadido que deseamos. Pero intentando evitar o minimizar el hecho de transmitir esos datos o de la interpretación de los mismos, estamos trabajando, o se está trabajando en herramientas de visión artificial que permiten agilizar y desautomatizar, bueno, desquitar de la parte humana la responsabilidad de tener que ver dos personas en una secuencia tan rápida como la que nos has mostrado y tener capacidad de análisis y sacar esos datos de forma automática y, sinceramente, efectiva, que es de lo que se trata. En todo este diagrama, seguramente echáis todos de menos un circulito que es el que comprende el factor humano. Bueno, estamos hablando mucho de tecnología, mucho de sistemas, mucho de todo lo que se os ocurra, pero, sinceramente, si no está gobernado todo esto por factor humano, yo creo que estamos perdiendo un poco el tiempo también. En esa línea, bueno, veréis en esta sala, este es el equipo de estudio, y, bueno, pues, otros enseñan sus drones, su tecnología, nosotros nos enseñamos a nosotros mismos en un ejercicio, no sé exactamente de qué, no lo voy a catalogar. Bueno, empezamos a hablar de sensores en sí. Realmente, la primera limitación que tenemos a la hora de integrar un sensor en drones es que, realmente, no están pensados para volar, seguramente, muchos de ellos, y ni siquiera, seguramente, para ser transportados. Podemos ver en la parte de la izquierda una serie de sensores, son cámaras térmicas, multiespectrales, LIDAR o sensores medioambientales, que, finalmente, hay que hacer una integración con ellos para poder conseguir que sean operativos y que el procedimiento y los resultados sean buenos. Es evidente que, a medida que va creciendo el mercado y que vamos generando expectativas de negocio, pues, también las casas comerciales van generando sensores adecuados a estos fines. Igualmente, en la parte derecha, podemos ver un sensor desarrollado desde cero, realmente es una placa, es una placa que sirve de soporte para integrar cualquier otro tipo de sensor, va a la redundancia, en este caso medioambiental, y que tiene la capacidad desde transmitir datos o almacenarlos en su propio almacenamiento local, tener GPS o no tenerlo, tirar de los sistemas de comunicaciones de un sistema auxiliar, como puede ser el drone, o cualquier otra cosa que la tecnología, seguramente, nos permita. Igualmente, y siguiendo la secuencia del principio, del procedimiento inicial, además de los sensores, para tener esos datos y poder hacerlos utilizables, está surgiendo software comercial, hemos visto PIX4D, que Belén nos ha enseñado, que automatizan muchas de las tareas más convencionales que se hacen ahora mismo. Hay drones automatizados con una cámara única, que hacen muy bien una cosa, hay software que también es comercial y que hacen muy bien otra cosa, pero de fondo hay dos elementos, por una parte, los humanos perdemos el control, lo metes en una churrera, seguramente el resultado sea bueno, pero si es algo diferente de lo que pretendes obtener, puede que no sea lo esperado el resultado. Para esto, y más allá del software convencional, se está trabajando en herramientas de visión artificial, que por ejemplo, permitan detectar torres en tiempo real, inventariarlas y sacarlas a una base de datos. O dando respuesta a Miguel Ángel, podríamos inventariar, no sé si es la palabra, hablando de personas, extractar todas las personas que están dentro de un campo de visión del propio drone. No solo esto, podríamos complicarlo tanto como quisiéramos, si fuéramos capaces de buscar a alguien en concreto, bastaría con entrenar el sistema con la cara de Iñaki, y si Iñaki se encuentra corriendo en el parque de la Florida, y se pudiera volar en el parque de la Florida. Cosa habitual. Cosa habitual. Sabríamos exactamente dónde está Iñaki. Sería capaz de discernir entre personas diferentes a ti y tu misma persona. Queremos… Perdona, sí, es un defecto manotear. Intento solucionar. Igualmente, la visualización, una visualización amable y fácil de entender, es fundamental y creemos que forma parte del secreto de que el cliente esté satisfecho. Ya le podemos dar la mejor de las informaciones, que mal contada, haciendo un símil periodístico, no nos va a entender de qué estamos hablando. Si somos capaces de representar, como en este caso, un mapa del País Vasco, diferenciado por municipios, donde simplemente pasando la mano por cada uno de ellos, sin ser ningún experto, podemos ver de inmediato cuál es el contaminante, o en este caso el valor que predomina sobre el resto, yo creo que estamos haciendo, además de una buena labor de captura, de procesamiento y de análisis, estamos facilitando que esa información fluya y que esté donde tiene que estar. Finalmente, y siguiendo el consejo de un buen amigo, acabamos casi todas las presentaciones con esta foto, que los días que hace sol, hoy no, se ve desde nuestra ventana en CEIA, en el Centro de Empresas de Innovación de Álava, y que un poco representa la espuma del mar, que hemos dicho al principio, en forma de sol. Creemos que este mundo de los drones, de los ERPAS, ahora mismo está en ese estado, se ve un poco el sol, y lo que queremos es conseguir que salga hasta el final sin que llueva. Y en este caso, a diferencia de la meteorología convencional, sí que depende en muy gran parte de nosotros. Muchas gracias.